Hola mis amores, ¿cómo están? Pues vengo llegando a casa y con mil sorpresas. Como les había comentado en el live de hace rato, que estaba trabajando en la última sesión de Moromía, que muchos sentimientos encontrados, muy feliz, muy contenta, Moromía, que muchos sentimientos encontrados, muy feliz, muy contenta, muy agradecida. De verdad, que trabajar para una marca requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha constancia, y no simplemente es salir y aparecer, sino que es un compromiso enorme para todo el público, porque eres un modelo así. Y llegar a casa y recibir dulces y una bolsa y bombones y mil cosas, la lencería, las pijamas, todo, todo lo que está por salir al mercado de Moromía. Y más aparte, ver esto que dice Serrat. Y sí, sí, estoy muy sensible, con muchos sentimientos encontrados. Estoy en mi baño aquí para llorar a gusto, claro que sí. Pues bueno, hoy día de despedidas, mañana me voy de mi México. Pues bueno, hoy día de despedidas, mañana me voy de mi México, los amo. Los amo. Ya, voy a llorar. Y pues bueno, les cuento que ya ando terminando de hacer mi maleta y toda la cosa, y ya les voy a decir a dónde me voy, porque andan con la intriga. Lo tuiteé en la mañana en Twitter, obviamente, pero muchos no me siguen en Twitter, así que ahí les va la noticia, Instagramers. Tambores, por favor. ¿Están preparados para la noticia o qué? Muy feliz, muy contenta, muy agradecida. De verdad, que trabajar para una marca requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha constancia. Y no simplemente es salir y aparecer, sino que es un compromiso enorme para todo el público, porque eres un modelo así. Y llegar a casa y recibir dulces y una bolsa y bombones y mil cosas, la lencería, las pijamas, todo, todo lo que está por salir al mercado de Bonomía. Y más aparte, ver esto que dice... Hola, mis amores, ¿cómo están? Pues vengo llegando a casa y con mil sorpresas. Como les había comentado en el live de hace rato, que estaba trabajando en la última sesión de Bonomía, que muchos sentimientos he encontrado. Muy feliz, muy contento de Bonomía. Que muchos sentimientos he encontrado. Hoy día de despedidas, mañana me voy de mi México, los amo, los amo. Ya, voy a llorar. Y pues bueno, les cuento que ya ando terminando de hacer mi maleta y toda la cosa. Y ya les voy a decir a dónde me voy, porque andan con la intriga. Lo tuiteé en Serrat. Y sí, sí, estoy muy sensible, con muchos sentimientos encontrados. Estoy en mi baño aquí para llorar a gusto, claro que sí. Pues bueno, hoy día de despedidas. Mañana me voy de mi México. Pues bueno.